Esto lo que nos permite es información en tiempo real, utilizando definiciones de casos estandarizadas, es decir, nos permite saber que una persona y otra y otra y otra que se presentan en las distintas unidades de salud, cuando se considera como casos sospechosos, en su momento lo son y después confirmados cuando se les toma la prueba y la prueba sale positiva, corresponden a lo mismo. El diagnóstico por laboratorio que se hace en los casos se notifica, aquí está, todas las defunciones en más de 26 mil unidades y se hace un registro nominal y seguimiento de los casos, es decir, sabemos exactamente la persona con todas sus características. Ahí se ilustra la distribución de los laboratorios. Nuestra Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública es muy robusta, México desde 1951 tiene esta red. El INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, participa en la Red Global de Vigilancia de Influenza desde hace mucho. No me va a extrañar, pero además va a ser motivo de gran orgullo, que si se establece una red global de vigilancia de COVID, México será partícipe de esta. La siguiente. Estas, como ya veo que queda poco tiempo y para que haya tiempo de preguntas, las vamos a dejar, como dejamos todas, están a disposición pública, pero básicamente les resumo la idea básica, es va comentando paso a paso lo que también está en el manual o lineamientos de vigilancia epidemiológica de COVID que están en el micrositio. Entonces, por favor, no se limiten, toda la información es pública, échenle un ojo y vean cómo son las instrucciones que recibe el personal técnico, el personal de salud para hacer el proceso.